Cuento con las alas del mar Salgo a bailar en medio de los coches y donas Yo sueño que soy, yo, yo vuelo de coño Porque me dicen lo que tengo que hacer Ese cómic es un superstar, el teléfono no para, no para de llamar Por la noche pide el doctor, su primera peripopis y el desorginador Tú tienes cuerpo de fusil, yo estoy siempre a punto de estar dando Yo sueño que soy, yo, yo vuelo de odios Porque me dicen lo que tengo que hacer Hoy no quiero ver el sol, quiero ver el sol, quiero hacerlo No me hagas daño ni me des amor, por lo menos hoy quiero hacerlo Cuento con las alas del mar Si no encuentro un ser humano que me pase a buscar Ya no puedo verme llorar, es de noche y se hace tarde Yo te espero en el mar Ha 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 Gracias.